Bueno, esta música hermosa de un piano y nos vamos a relajar y aparte les voy a hablar de la esencia del agua. Entonces, bueno, la esencia del agua es importante para nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la molécula, es una molécula que es abundante y es abundante en todos los seres vivos. Es la más abundante en todos los seres vivos. Entonces, bueno, y hay investigaciones que hizo el Dr. Emoto del agua que dice que el agua es, o sea, ella misma por sí sola nos puede curar. ¿Cómo es eso? Sí, él hizo una investigación y dice que el agua, cuando tú la intencionas y le dices, te amo, gracias, ella hace una figura hexagonales preciosas. Y hizo esos experimentos o esas prácticas con el agua del chorro, con agua de una catarata en Japón. Y bueno, y esas muestras dieron como resultado que esas figuras eran preciosas eran preciosas. Entonces, bueno, las de la parte de lo natural. Ahora, la parte del chorro de agua o de la llave no era tan preciosa como se podía apreciar en esa manera o también diciéndole las palabras, te amo, gracias. O sea, qué importante es el poder de la palabra. O sea, porque el poder de la palabra, el agua la intencionamos y ella también nos va a limpiar, nos va a purificar. Y en la parte de los ponos ponos, nosotros vamos a solarizar el agua en un envase de vidrio azul y que la tapa no sea metálica. La vas a poner al sol, vas a poner al sol como una hora y luego de ahí te la puedes beber. Entonces también nos ayuda el Ho'oponopono porque nos limpia toda esa memoria del subconsciente para que vayan sanando. Entonces, bueno, ahí vamos limpiando, limpiando todo y además el agua también nos limpia por dentro todo el organismo, nos vamos a sentir mejor. Si el agua por sí sola puede curar, entonces ¿por qué no tomar agua? Los invito a que tomen agua, además que nuestro cuerpo es más de 70% agua. O sea, tenemos que darle esa hidratación a nuestro organismo para que se pueda sentir mejor y para que nos pueda dar ese equilibrio por dentro y podamos estar sanos. Entonces, esa es la idea del agua, además que venimos del agua, porque somos de ese océano, nosotros somos esas goticas de agua. Entonces, bueno, es un océano muy grande y cada uno de nosotros esa gotica de agua que vamos llenando ese océano. Entonces, nos tenemos que cuidar. Los invito a que lo hagan y que si no tenían esta práctica, que también lo hagan porque el sol le da energía al agua. Entonces, bueno, le da energía y también nos va a limpiar, a purificar. Y adicional, le vamos a decir al agua te amo. Entonces, si tú le dices al agua te amo y te la toma, o sea, mira qué relación tan bonita porque vas a sentir eso por dentro. Entonces, bueno, es esto lo que les quería compartir y bueno, ¿qué otra cosa? A ver por aquí. Ah, bueno, el doctor Emoto también nos dice que cuando tú colocas música, le colocas música al agua, o bueno, a los seres vivos, como sea, en este caso al agua, esa vibración también va a dar, va a ser como, es una energía, pues ese viaje, esa vibración la vas a sentir a través de esa música. Entonces, esa música, como todo es energía, todo va a vibrar. Entonces, bueno, así es que el agua también cuando le colocamos esa música nos va a dar esos resultados de esas figuras hermosísimas que le dieron a él cuando él hizo esas pruebas. Así que bueno, solamente ustedes compruebenlo, háganlo, solamente de hacerlo hacerlo para que vean lo poderoso que es y además que bueno, los que le encanta el agua y bueno, así a veces hay personas que le colocan cosas al agua, un sabor o algo y de verdad que no no necesita nada de eso. ¿Por qué? Porque tu cuerpo solamente con el agua que viene de esa naturaleza hermosa es la que puede darle esa hidratación a tu cuerpo para que te sientas mejor y bueno, como ya lo había dicho antes, para que te limpie, te limpia todos los órganos por dentro. Entonces, bueno, así es que tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros porque somos esa semilla que va creciendo, pero va creciendo y también se va fortaleciendo y se va, se va, ¿cómo se llama? fortaleciendo y se va cuidando a medida que tú tomes más conciencia para que lo puedas hacer y le veas la utilidad a esto y veas lo profundo que es y lo bueno, lo bueno que es estar sano para que estés así radiante todo el tiempo. Entonces, bueno, hasta aquí yo soy Evelyn Salina y bueno, ya sabes, suscríbete, te espero porque voy a colocar más videos. ¡Chao!